Recientemente la diversidad y la inclusión están en boca de todos, pero ¿qué significan estos conceptos en la práctica? ¿Cómo afectan y dan forma a nuestra experiencia individual y colectiva? ¿Qué hacemos para formar sociedades con menos discriminación y exclusión arbitraria? Como respuesta creamos Jungla de Ideas, un podcast donde exploramos la diversidad a través del diálogo y buscamos reducir la brecha entre la percepción social y la realidad que habita cada persona. Somos Andrea Lembert, especialista en diversidad de inclusión y políticas públicas. Y Arli Velázquez, atleta paralímpico, emprendedor y artista escénico. Únete a la jungla, suscríbete, síguenos en redes o apóyanos en Patreon. Construimos puentes desde la empatía y el intercambio de ideas. En este episodio también participa Benito Gobea con la perspectiva de aliado. Cecilia de la Vega es la actual cofundadora y principal conferencista de AGB Consultores, empresa que busca acercar a las organizaciones nuevas tendencias de liderazgo y desarrollo de talento basadas en diversidad e inclusión. Inició su vida profesional con la generación de proyectos culturales para la Universidad de Salamanca y posteriormente se trasladó a Holanda para colaborar con la Corte Penal Internacional de la Haya, involucrándose en temas de crímenes masivos y de lesa humanidad. Después volvió a México para colaborar en IBM, donde se desempeñó como gerente de programas de diversidad e inclusión y luego como líder de los esfuerzos de inclusión laboral y desarrollo de talento hispano para IBM Estados Unidos. Conferencista y experta reconocida en foros nacionales e internacionales, fue galardonada en 2019 con el reconocimiento Exceptional Women of Excellence por el Women Economic Forum. ¿Hay algo más que tengamos que saber sobre Cecilia de la Vega? Está muy contenta de estar aquí. Estoy embarazadísima. O sea, un poquito dated el episodio cuando lo veamos. Y soy la mamá de Elena de cuatro años, de la próxima Mariana de menos un mes. ¿Qué más cositas de mí? Fan de todos los zombies. ¿Todos los zombies? Leo películas, cómics de zombies y me gusta mucho bordar. Tengo ahí como... No bordo zombies, pero... Pero deberías. Bordo cobijas de bebé, pero en estos momentos. Pero sí, todo lo de Undead me gusta mucho. ¿También videojuegos? No tanto. Mi marido es quien tiene Xboxes, Nintendos, Playstations, varios. Pero, por ejemplo, series y series de libros y películas y teorías de... Antes era magia y ahora es un virus y cómo ha evolucionado y toda la metaliteratura detrás. Ese es mi hobby. Hablando y aprovechando este puente, háblanos de diversidad, de inclusión laboral, la diferencia que sería entre esos dos conceptos y también responsabilidad social corporativa. Claro que sí. Y justo es algo que se tiende a confundir mucho. Entonces, nada más especificando también y para su audiencia y demás. O sea, yo realmente me especializo en diversidad e inclusión en entornos laborales. O sea, sí va de la mano de temas de justicia social, derechos humanos y demás. Y ahí es donde a veces la gente la confunde con responsabilidad social corporativa. Que realmente la responsabilidad social corporativa, a grandes rasgos, es la labor de la empresa, a la organización, la industria, como un ciudadano más y cómo se integra y, digamos, pone su granito de arena, ¿no? Con la sociedad. Con la sociedad. De hecho, hay empresas que lo llaman ciudadanía corporativa. Entonces, se presta mucho a que se crea que la diversidad y la inclusión forma parte de la responsabilidad social porque es la empresa siendo buena ondita, estirando una mano, siendo parte de la comunidad. Pero realmente la diversidad y la inclusión, si bien tiene una parte de justicia social, porque pues discriminar está mal, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, si tú no discriminas o generas inclusión, estás también aportando a fortalecer un tejido social, sí también va muy de la mano en empresas con gestión del talento. Entonces, realmente, si bien responsabilidad social corporativa tiene que ver hacia afuera con cómo la empresa se acerca a sus comunidades, a sus ciudades, es un agente más para la sustentabilidad, sostenibilidad y demás, la diversidad y la inclusión laboral está más en RH, cultura organizacional, es más hacia adentro en el sentido de generar programas de talento que sean accesibles a todo tipo de talento, que busquen reclutar de una manera diversificada, que den mayores oportunidades, que fortalezcan acciones de flexibilidad vida-trabajo, conciliación vida-trabajo y que las personas que se integran en el entorno laboral puedan crecer a su máximo potencial siendo ellas mismas, ¿no? Si hay acciones de diversidad e inclusión que se mezclan con responsabilidad social corporativa, por ejemplo, a lo mejor una empresa dice, oye, yo de responsabilidad social corporativa voy a reforestar, ¿no? Que es algo que hacen muchas empresas, ese es un camino. Y hay alguien que puede decir, oye, yo como responsabilidad social corporativa a lo mejor voy a donar tiempo de mi fuerza laboral a una escuela de, a lo mejor, niños que ven discapacidad para enseñarles a utilizar herramientas básicas de Excel y que tengan más oportunidades en la vida. Ahí se junta porque estás apoyando a la comunidad, pero también fortaleciendo un talento que forma parte de una población vulnerable para que en un futuro tengan más oportunidades. Entonces, ahí están un poquito mezcladas las dos. Pero digamos que una es, sobre todo una es como más para afuera y otra es como más para adentro. Y una no depende de la otra. No depende de la otra. Tú puedes tener una empresa con excelentes acciones de responsabilidad social corporativa que no haga nada de inclusión o al revés. Poco probable porque por lo general empresas que entienden una tienden a entender la otra. Es muy raro que alguien súper apoye hacia afuera de las comunidades y tenga prácticas discriminatorias con su gente, ¿no? O sea, también van de la mano. Pero sí, una no depende de la otra ni está englobada en la otra realmente. ¿Y normalmente dentro de la empresa son áreas separadas o recursos humanos que hacen las dos funciones? Mira, me ha tocado de todo. Realmente me ha tocado de todo. Lo que más he visto yo es que responsabilidad social corporativa está más con comunicación externa, con marketing en ocasiones. Ok. Y hacen acciones de mercadotecnia con causa o social marketing o cositas así. Y diversidad e inclusión. Si no es un área en sí, debajo de recursos humanos, que es una mejor práctica, ¿no? El que tengan a alguien responsable de esto. Está dentro de gestión de talento, dentro de RH general, dentro de cultura organizacional. Me ha tocado algunas veces que está dentro de reclutamiento porque las primeras acciones que se hacen es para atraer diversidad de talento. Ok. Pero realmente está... O sea, sí se puede permear a toda la organización. Suelen estar ahí. Me ha tocado en ocasión, así muy rara ocasión, que diversidad e inclusión está en ética y cumplimiento. Por un tema ya de legislación. Por compliance. Porque ya hay más dentro de compliance, por normas, por leyes antidiscriminatorias que ya empieza a ver, que ya se empieza a permear en las leyes del trabajo y demás. Que ya diversidad e inclusión lo ven como un tema más de cumplimiento en ocasiones. Y para ti, tal vez pensando en el escenario de una empresa pequeña o mediana versus una empresa muy grande, ¿cuál te parece que es la estructura como más optimizada para tener un buen programa de diversidad e inclusión? Yo creo que primero tener a alguien. O sea, esa es, te digo, la mejor best practice. Esto tiene que ser la chamba de alguien, ¿no? Por lo general, muchas organizaciones lo tienen como un trabajo voluntario. Siguiendo con esta idea de cómo es un tema de social justice y no necesariamente de negocio, quien quiera donar su tiempo a la inclusión. Entonces, que es muy bien intencionado, pero te quita continuidad, te quita a veces seriedad en los programas, asignación de presupuestos a los programas, porque esto cuesta. Entonces, buenas prácticas o una manera óptima de tenerlos. Entonces, si tienes una estructura grande que te permita tener varios departamentos, es una gerencia debajo de recursos humanos o gestión de talento dentro de recursos humanos. Es lo que yo siento que se optimiza más y sobre todo funciona como asesora al negocio. Entonces, por ejemplo, hay un área que también se puede nutrir de acciones de diversidad e inclusión, que a muy poca gente se le ocurre, que es compras, procurement. Entonces, hay programas de proveeduría diversa, donde el área de compras se encarga de generar políticas, programas, procesos, para que quien provee a la empresa de bienes y servicios sea desde, ay, es que del catering del comedor, ¿no? O vamos a poner sillas, o vamos... Se compre a negocios regentados por demografías vulnerables de la geografía en la que te encuentras. Entonces, el tiempo que yo, por ejemplo, trabajé en IBM, había un programa dentro de procurement donde se asignaba un presupuesto para ello, donde, o sea, yo me sentaba con compras y compras me decía, tengo que gastarme tanto dinero como mínimo en proveeduría diversa. Diversidad, dime a qué negocios me puedo acercar, cuáles son las demografías vulneradas. Entonces, hay compras, lo que ofrecía es, yo les doy una plática, un curso para que conozcan nuestros procesos, procedimientos, qué cosas compramos, qué cosas no son convenio global que yo, México, puedo decidir, cositas así. Entonces, desde inclusión ya hacíamos la chamba de buscar. Por ejemplo, en su momento trabajamos con Confe, que nos daban servicio de galletas y pastelería para caterings, por ejemplo, ¿no? Para juntitas o eventos internos y cositas así, ¿no? O los tamales downies en la fiesta después de la candelaria y cosas así. Entonces, realmente, inclusión, si bien se puede sentar en RH, porque la mayoría de las cosas que se analizan es fuerza laboral y entorno laboral, puede funcionar como asesor a marketing, por ejemplo, para no hacer campañas nefastas que luego te cancelen en redes sociales y te tengas que disculpar y así. Puede asesorar a responsabilidad social corporativa, ¿no? En, oye, dentro de esta ciudadanía corporativa ¿para qué estamos haciendo? ¿Cómo llegamos igual a poblaciones vulneradas, ¿no? Más allá de hacer cosas ecológicas y demás. Puede asesorar al propio compras, puede, debe trabajar conjunto con facilities o inmueble para temas de accesibilidad. Entonces, realmente, aunque su casa sea RH, en la mayoría de los casos que yo creo que funciona, se convierte en un asesor para el resto de la organización. Oye, y, o sea, me estás poniendo así como que mega claro y las posibilidades que tiene una empresa tan grande, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser esto abordado con empresas más pequeñas? O sea, digo, al final, nosotros somos emprendedores, tenemos negocios. ¿Cómo, qué piensas? O sea, como, ¿por ahí qué vías tenemos? Pues, ahí realmente es un tema de con quién colaboras, yo creo. ¿No? Este, yo mi empresa, mi empresa somos oficialmente tres, ¿no? Y tenemos freelancers o personas con las que colaboramos, partners y demás. Y ahí es la elección de cómo llegas. Digo, para mí es muy fácil, porque yo hablo de inclusión, entonces, lógicamente, la mayoría de la gente con la que me reúno también habla de inclusión, entonces hay una mente más abierta. Para lo mejor yo tengo una clapalería, ¿no? O tengo un servicio de limpieza, o tengo otro tipo de actividades que a lo mejor no me conectan directamente con una diversidad de talento, con una proveeduría diversa y demás. Y ahí es sí ver realmente cómo estás trabajando tus redes, cómo está llegando la gente a ti. Ya cualquier negocio, la mayoría de los negocios tienen o apps o redes sociales. Entonces, empezar a utilizar un lenguaje más incluyente, por ejemplo. Puede ser algo que también dé este eco a quienes sean, tu clientela, de que tienes un mayor propósito. Entonces, si vas a contratar, pues empezar a abrirte también a de dónde estás contratando, qué tipo de personas están acercando a ti, dónde estás posteando si posteas vacantes. Digo, hay empresas tan chiquitas que es, pues me recomendó fulanito, o sea, ni siquiera tenemos postings de vacantes, pero si ya somos una mediana empresa, que a lo mejor utilizamos LinkedIn para reclutar, por ejemplo, entonces empezar a primero sí creerlo, porque tampoco es pon un disclaimer de que no discriminas y acabaste, ¿no? Y sí, Pride, dibuja tu logo de arcoiris, sino que realmente se pongan a la tarea a decir, ok, ¿qué pasaría si mañana se contrata una persona transgénero en la empresa? ¿Sabríamos cómo tratarle con respeto mis cuatro personas que están en este cuarto? ¿Sabrían y estarían dispuestas a tratar a la persona con sus pronombres de preferencia? ¿Qué es eso de los pronombres? Ah, pues vamos a hablar, ¿no? ¿Qué pasa si mañana contratamos a una persona que vive con alguna discapacidad? ¿Es accesible mi espacio o no? ¿No? Entonces, primero empezar a pensar si estaríamos en un entorno de bienvenida y luego ya, oye, pues sí, ¿sabes qué? Las cuatro personas de este cuarto diríamos si entra una persona trans a la organización, ¿sabríamos manejarle? Porque tampoco es que sea un problema que tienes que manejar, ¿no? Pero ¿sabríamos tratarle con el respeto que merece y demás? Sí. ¿Chido? Chido. A ver, feriasdeempleotrans.com, ¿no? O sea, Pride Connection hace, la Federación Mexicana de Empresarios LGBT más hace, o simplemente, entonces, ya estamos listos, listas para poner en nuestras cuatro vacantes de empleo que tenemos en nuestra página mediana de LinkedIn que no se discrimine en esta organización por motivo de identidad de género y te invitamos a apuntarte, por ejemplo, ¿no? Entonces, sobre todo es, o sea, porque más que hacer, yo siento que el primer paso es querer hacer. Claro. ¿No? Y no tanto de, ay, me voy a subir al tren, ¿no? Y haya la moda y esto, sino realmente plantearte el valor agregado que traería tu mediana, pequeña, micro organización, el tener otros puntos de vista, el poder nutrirte las experiencias de vida de otras personas. Ya sí, hay otro tipo de pluses como certificarte la norma de 025, de Conapred, participar en rankings y demás, pero yo siempre creo que eso debería ser colateral al propósito de generar inclusión y no hacerlo para el diplomita. Que seguramente hay muchos también, También, ¿no? Digo, a la hora de la verdad, yo también digo, bueno, mientras lo hagan, ¿no? Pero si sale primero el propósito y luego el diploma, la medalla y demás, pues, te da mayor probabilidad a que las cosas perduren. Porque muchas veces, ya me diste, por ejemplo, la norma 025 se certifica cada dos años. Entonces, ya me certifique, ah, pues tengo dos años que pues ya está el diploma y la gente deja de esforzarse o los programas no fluyen o y haces tu auditoría de a la mitad nada más para ver si sigues bien y nada más le ajustas las cosas que saliste bajo y ya te vuelves a certificar. Entonces, igual, de eso a nada, mejor eso, pero cuando surge de un propósito, haya o no certificación, dure lo que dure la certificación, cambien las certificaciones, salgan rankings diferentes, el programa va a seguir, la cultura se va a fortalecer. Entonces, eso es lo ideal, diría yo. Ahorita que nos comentaste todo esto de las empresas y el lenguaje de querer hacerlo y la intención y versus la medalla, ¿qué tanto es una moda y qué tanto no es una moda y está realmente para hacer un cambio que permanezca? Sí, mucha gente cree que está súper de moda la inclusión. De hecho, a mí me han dicho, qué suerte, te dedicas a algo que está súper de moda. Y yo, gracias. Pero realmente, sí, realmente, sí es una tendencia y qué bueno, no? Si vamos a estar hablando de algo, pues que hablemos de algo que hace una diferencia positiva en las personas, pero más o menos en México que yo tenga noción de empresas que hacen diversidad e inclusión, hay empresas que llevan 15 años siendo diversidad e inclusión, 20 años siendo diversidad e inclusión. IBM llevaba más. Yo entré a IBM 2011 como gerente de diversidad e inclusión, programada y de diversidad e inclusión, o sea, hace 11, 12 años, 12 años. Y ya era como la cuarta persona que tenía el puesto, o sea. Ya veo una historia. Sí, 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 sí. Eso cambia muchas cosas. Entonces American Express, por ejemplo, mucha multinacional, mucha multinacional y en Estados Unidos, que sí nació de ahí, que es otro que se me dice, ay, esto es súper gringo, no? Sí nació ahí de manera oficial, la justicia social no nació en Estados Unidos, pero el hecho de llevarlo a las empresas, sí. Y estamos hablando de prácticas de 1953, la primera política que se conoce, 1960 más o menos, y mucho tuvo un boom después de 1969 cuando se eliminó la segregación racial oficial, no? Entonces lo que sucedió es que por un tema también de ley, de legislación, las empresas no podían tener ya el comedor de blancos y el comedor de personas de color, o puestos para unos y puestos para otros, y tuvieron que ponerse las pilas y empezar a homologar, 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 homologar. Entonces son realmente se lleva, el mundo lleva más de 50 años haciendo diversidad e inclusión en empresa, no? Sí es una tendencia porque además también porque no es una moda, me dicen bueno, pero va a pasar, es eso, no? Yo sí creo que ahorita hablar de diversidad e inclusión o ni siquiera ahorita, hace cinco años, diez años, hablar de diversidad e inclusión era como hablar de vacaciones pagadas, no? Al primero que se le ocurrió, no? Dijeron, tú estás loco, la gente no va a venir y le vas a pagar, cómo? Y ahora es una prestación de ley, ahora ya, no? Entonces ya está impactando política pública, está impactando ley federal del trabajo, ya hay otra norma, porque la norma 025 es de CONAPRED y hasta cierto punto es voluntaria, hay quien la hace y quien no, pero súper rápido, para gente que quizás escuche y no sepa lo que es CONAPRED o no está familiarizado, Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación es el órgano de gobierno que mide y recomienda acciones sobre la discriminación general en México, no solamente laboral, eh, fun fact, es el CONAPRED, no, la CONAPRED, yo oigo muchas personas de le voy a hablar a la CONAPRED, es el CONAPRED porque es el consejo, no es la comisión, es la CNDH, el CONAPRED. Pero si alguna institución sería gender fluid, probablemente sería CONAPRED. Le CONAPRED, le CONAPRED, y así es, tienen una certificación que es, que es, antes, el Instituto Nacional de las Mujeres tenía el MEG, el modelo de equidad de género y la Secretaría de Trabajo y Prevención Social había sacado o estaba sacando una norma de equidad laboral entre hombres y mujeres y se fusionaron, por así decirlo, y salió la NOM 025 y la Secretaría de Trabajo y Prevención Social lleva tres años, más o menos, con la NOM 035 de Seguridad Psicosocial en el Trabajo, que si bien no es de inclusión, si tú tienes un entorno de inclusión, es más fácil que la gente se sienta en un espacio de seguridad, haya menor burned out, menor estrés, menor situaciones de mobbing y bullying laboral, que es lo que mide la NOM 035. Entonces, a lo que voy con todo esto de la pregunta es si era moda o tendencia, es una tendencia porque te digo, ya está impactando política pública, en México además, todavía no, pero cada vez más en América Latina también ya un tema de compliance son las cuotas demográficas. Entonces, ya muchos, muchos países de América Latina tienen cuota de tener personal con discapacidad o de multa el gobierno. Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica, me parece que lleva para allá, Ecuador lleva para allá, creo que Argentina y hay un proyecto de ley también. Entonces, ya también, hasta ahorita en México el modelo es si lo haces, te aplaudo, te premio, hay incentivos fiscales. Entonces, por ejemplo, el impuesto sobre la nómina de un empleado o empleada o empleada con discapacidad es deducible de impuestos. Cualquier adecuación que tú hagas a tu edificio para accesibilidad es deducible de impuestos. Entonces, México se ha manejado hasta ahorita con incentivos. Pero el día que al gobierno se le ocurre de dónde puedo sacar más lana multando gente, podría empezar, no estoy dando ideas, pero podría empezar a... Sí, sí estamos dando ideas, justo. No serían los mejores motivos, ¿no? Lo voy a hacer para que el gobierno no me multe, pero mientras lo hagan, ¿no? Mientras lo hagan, claro. Y, Ceci, aquí, por ejemplo, algunas dudas que tengo es, tú en tu experiencia, estas cuotas sí tienen más beneficios que cosas en contra. O sea, en México algo que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención es cuando me metía a tratar de entender qué decía la ley del impuesto sobre la renta sobre este estímulo fiscal. A mí me pareció que la discapacidad, cómo está definida adentro de este estímulo estaba súper mal hecho porque, por ejemplo, por el puro lenguaje decía como personas que tengan una pérdida de una capacidad más allá de X y que necesite apoyos o prótesis para, digamos que como sobrepasar las limitaciones, pero técnicamente si te pones a verlo, eso excluye a personas que quizás pueden ver de un ojo, o sea, tiene una pérdida de capacidad visual del 50%, personas que tal vez tienen una discapacidad motriz, pero que no necesariamente se apoyan de silla, muleta, o sea, de nada que puede hacer una prótesis y yo, en mi experiencia, traté de que, por ejemplo, empresas, corporativos muy grandes en los que estaba, hicieran uso de estos beneficios y nunca lo logró, bueno, hasta donde yo estuve en la empresa nunca se logró porque eran procesos muy complicados. No sé si tú sabes de casos de empresas que sí hayan podido ejercer esos estímulos fiscales. Sé que me lo han dicho no, sé que si hay empresas, porque más esa información como ya es financiera, ya es muy difícil que ya no es tan pública, pero sí de empresas que han conseguido o que tienen exitosos programas de inclusión laboral de personas con discapacidad, en cuanto a la definición también es súper tricky, no te vas a la OMS o te vas al gobierno local, o te vas, a mí me gusta la iconapred personalmente precisamente por el wording, así no me la sé de mucha memoria, pero digamos que habla de la presencia de una deficiencia dentro de, en la persona que al enfrentarse con las barreras del entorno no le permite colaborar o integrarse plenamente en inclusión y a mí lo que me gusta es que habla del entorno, o sea, porque realmente no es tanto o como lo veo yo y ahora sí tú me sacarás de mi error, la persona como tal, sino la barrera del entorno, si cambiamos el entorno puede que ya no haya esas limitaciones, las limitaciones las pone el entorno en el momento en que yo al tener una discapacidad auditiva y solamente hay alarmas sonoras no me voy a enterar, pero si cambias el entorno y pones alarmas lumínicas sí me voy a enterar, ¿no? Entonces, a mí esa definición de Conapred me gusta porque también llama la atención a lo que debe cambiar, que es el entorno, no la persona, ¿no? No sé qué opinas. Yo que veo una discapacidad, justo lo que te iba a decir, o sea, como que yo no soy, yo no me percato de mi discapacidad hasta que mi entorno me lo demuestra. Claro. Pero como que quiero regresar un poquito, ¿cómo crees que sea la estrategia para las empresas para así lograr hacer estos programas exitosos sobre transformar espacios para hacerlos accesibles o eso? ¿Qué crees que es? ¿Dónde está la fórmula? Digo, porque si tú que te dedicas a esto y no, o sea, como que es difícil Tengo tanto trabajo, ¿no? Porque no debería tenerlo, ¿no? Sí, sí, o sea, yo trabajo para hacerme obsoleta, es una crisis existencial tremenda que tengo, ¿no? Para no ser necesaria. Yo creo que tiene mucho que ver con arraigarlo en la cultura. Por eso la necesidad de que siempre haya alguien. Muchas empresas o organizaciones o personas ven la inclusión como un apaño para solventar un problema, ¿no? Tengo un problema porque tengo personas con discapacidad y no las puedo integrar. Tengo un problema porque tengo gente de muchas edades y los boomers y los milenios y no se hablan. Tengo un problema porque no tengo suficientes mujeres en puestos de liderazgo. Entonces, muchos plantean la inclusión como una solución a ese problema, soluciono el problema, ya sea, cambio físicamente en mi edificio, promuevo mujeres a partir o de cuotas o de programas o de lo que sean que podríamos discutir si son más o menos válidos o exitosos o, no sé, hago lo que tenga que hacer, ¿no? Y entonces ya no, ya dejo de necesitar la inclusión porque se me soluciona el problema. Entonces, esa postura no ayuda porque realmente no es una solución a un problema, realmente es una evolución en tu cultura laboral. Entonces, no es tanto de, pues, yo de broma les digo a las empresas, ay, pues ya sabes, desencloseta dos ejecutivos, promueve ocho mujeres, pon tres rampas y eres incluyente, ¿no? No es tan fácil porque tiene que ver de cómo lo arraigas al día a día de las personas, la manera en que la gente comunica porque además muchas veces yo sé que ahorita estamos hablando de los básicos y la conversión se centra en esta vulnerabilidad, hablamos de discapacidad, de género, de orientación sexual y identidad de género, pero realmente la diversidad también es personalidades introvertidas en empresas, ¿no? Que son consideradas menos líderes, ¿no? Por no ser tan loud al hablar o una una neurodivergencia más que una diversidad cognitiva, ¿no? Por ejemplo, que se puede llegar a tener. Entonces, yo creo que lo que las empresas deben hacer es realmente arraigarlo a los valores y que esté ahí siempre, no como un, no como una solución, no un problema, o sea, que tú hables de diversidad e inclusión siempre en tu inducción a nuevos empleados y empleadas, que no solamente hables de no discriminación cuando percibes que estás contratando a alguien de la población LGBT+, o que iba con una discapacidad, sino a todo el mundo sepa que cero tolerancia a la discriminación, cero tolerancia al acoso, que tus programas de liderazgo incluyan liderazgo inclusivo siempre, porque luego pasa, ¿no? Tenemos nuestro programa de líderes y nuestro programa de líderes incluyentes, como si fueran cosas diferentes, cuando realmente si tú vas a ser líder de esta empresa, tienes que ser una persona que sepa manejar sus sesgos inconscientes, que sepa lo que son los sesgos inconscientes, que comunique de manera inclusiva, que sepa de ciertas particularidades al momento de gestionar talento, que tengan que ver precisamente con igualdad de oportunidades y no discriminación, que sepa identificar bullying, móvil y se haga su responsabilidad el que no suceda, porque muchas veces pues yo no hice, pero tú eres el líder, o la líder, es tu responsabilidad que no haya, entonces yo creo que arraigarlo a los valores y tenerlo, o sea, hablar de esto siempre y no cuando sientas que lo necesitas, cultural y filosófico, creo, creo que sería eso, es como el área de compliance, yo les digo, ¿ustedes tienen un área de compliance? Sí, y solo la enciendes cuando alguien te comete fraude o la tienes encendida siempre, no, pues siempre, aunque tu idea es que nunca tengas que solventar un problema de fraude, tienes un área de compliance, aunque tú sepas que no vas a tener un problema de discriminación, ten un área de inclusión precisamente para fomentar esa cultura y a partir de ahí ya empiezas a saber si sí tienes problemas o si cojas de algo o si tienes poca representación de algún tipo de personas y cómo lo puedes ir mejorando, no simplemente el de, pues hasta que no me caiga una demanda, yo no hago nada, ¿no? que lamentablemente es mucho esa postura, me dicen, no lo necesitamos, no tenemos bronca, es que no tienes que tener bronca. Y no debería de ser reactivo porque eso lo que implica es en algún momento vas a tener un problema muy grande o una demanda muy choncha que te pudiste haber ahorrado, que te va a costar muchísimo en términos de, o sea, desde moral de las personas que trabajan contigo hasta ya multas que te puedan poner y de nuevo son cosas que puedes solventar trabajando esto de una forma proactiva. O no te das cuenta sin caer en una gran bronca, pues que a lo mejor el 50% de la gente que te renuncia te está renunciando por esto, pero nadie te lo dice porque todo el mundo se sale por temas personales, porque si te digo que me estoy yendo porque tu clima laboral me es hostil, me pones como no recontratable, conflictivo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hasta tú puedes tener una rotación que tú crees que es estándar, que se podría evitar si las personas se sintieran más bienvenidas en su entorno laboral, más escuchadas, más valoradas. ¿Tú crees que viene ese cambio desde los líderes? Debería. Ok. ¿No? Realmente, y es algo que te dan también las empresas, ¿por dónde empiezo? Pues puedes empezar por muchos lados, ¿no? Pero sí es importante tener el buy-in ejecutivo de la más alta dirección, de los líderes formales e informales, porque siempre les digo, líder y gerente no necesariamente son sinónimos, ¿no? Entonces, la importancia de tener personas que modelen precisamente estos comportamientos de inclusión, porque, como decíamos, se arraiga en la cultura pero se vive a través de comportamientos. Entonces, tener un liderazgo que modele esos comportamientos, que dé esos mensajes, porque tú puedes tener igual, gente voluntaria que te diga, yo voy a armar el grupo de empleados de mi empresa y yo voy a hacer que desfilemos en Pride y yo voy a hacer que grupo de mujeres empoderadas, maravilloso. Pero a la primera que un alto o una alta directiva te diga, estas son jaladas que no sirven para nada, pues ya sé que yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 2019 el HR Institute hizo un estudio para ver cuáles eran las principales barreras que empresas que llevaban tratando de hacer diversidad e inclusión por cinco años o más, estaban encontrando, ¿no? Que ya no era el voy a empezar y no sé cómo, ya llevo un rato haciendo esto y nada más no avanza. La principal era presupuesto, número uno. La segunda, falta de compromiso del alto liderazgo. Y la tercera, falta de métricas para enganchar al alto liderazgo. Entonces, si la gente que te suelta la lana no entiende que esto es importante, vas a estar chocándote contra pared de entrada. Y el que no tengas las evidencias para hacer que la gente que tiene que soltar la lana y tomar las decisiones se comprometa, pues se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Porque quien te dice si vamos a hacerlo te dice demuéstrame que sirve, pero es que para demostrarte que sirve necesito que confíes que esto sirve porque no solamente es venderte una moto, ¿no? Tenemos que ver, medir resultados, es una inversión a largo plazo, esa es otra bronca, ¿no? Que no es de, pues, ya, te dije quisieras inclusión, llevas un mes, ¿cuáles son los resultados? ¿no? Porque mucho tiene que ver también con el clima laboral, cómo la gente lo respira, o sea, resultados sencillos o rápidos es contrataste o no contrataste, por ejemplo, promoviste o no promoviste, pero llegar a decir pues voy a promover a alguien solo por quien es, también es un arma de doble filo, ¿no? Entonces es más de cómo hacemos todo un programa para que aceleremos talento, para que haya una mayor representación, para que haya una mayor diversidad de ideas. Pero sí, volviendo a la pregunta, si no surge desde el liderazgo, el liderazgo sí debe estar comprometido. Claro. Y dentro de la sociedad, ¿quién es el responsable de estos cambios? ¿Es el gobierno? ¿Es la empresa? ¿Es la sociedad organizada? ¿Son consultores como tú que trabajan con la empresa, que trabajan con la sociedad, que además deben estar informados de la ley? ¿Es responsabilidad de quién? Bueno, de nosotros no, no me avienten esa bolita. Del podcast. Del podcast. De aquí. Nosotros no. No, realmente yo creo que es un esfuerzo compartido. Cada quien lo que le toca, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a legislar leyes. No tengo ni las ganas, ni el conocimiento, ni la autoridad, ni nada, ¿no? Para eso hay personas expertas. Para eso también hay personas expertas en inclusión social, personas expertas en inclusión educativa, personas expertas en derechos humanos, ¿no? Entonces, y no es de quédate en tu carril y no te metas en el mío, sino que lo importante también de reconocer que esto es muy amplio y compete a muchas disciplinas, compete a muchos profesionales y también todos nosotros, nosotras tenemos diferentes roles. Yo, por ejemplo, por un lado es el trabajo que hago con las empresas que honestamente me encanta, todavía no te diría, es mi propósito de vida, pero no deja de ser mi chamba. Yo sí lo veo como un trabajo, ¿no? Del cual en ocasiones incluso necesito desconectar. Lo que sí es mi propósito de vida y donde sí me gusta o no lo tengo que hacer es como mamá, por ejemplo, ¿no? No educar bullies de entrada, este, hablar de esto con mis hijas próximas. Entonces, también entender que así como hay diversidad, hacia afuera hay diversidad centro. Yo tengo y ustedes tienen muchas aristas de quienes son. Entonces, yo como profesional, pues he decidido dedicarme a una línea de negocio que me llena personalmente por lo que hago, y que siento que está aportando desde aquí. Personalmente, como mamá, tengo otra responsabilidad que yo percibo más grande, honestamente, pero también como hija, la manera en que yo hablo de esto con mis papás, que tuvieron otra educación por otros contextos, y hasta qué punto dedico ser activista o hija, ¿no? Entonces, y no es un, pues hoy, hoy estoy de domingo y no voy a hablar de inclusión y voy a dejar que mi papá diga lo que se le antoje. No, pero hasta qué punto lo concilias, lo negocias, te acercas con el tema, ¿no? Como vecina tengo otras responsabilidades, como mamá de familia de la escuela de mis hijas, tengo otras responsabilidades, ¿no? Hasta qué punto va a llegar a decirles, eh, porque ustedes, o mis las invito a, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí lo debemos de ver como una responsabilidad compartida, porque si no es mucho más fácil decir, pues yo estoy aquí sentado hasta que cambien la ley, y cuando cambien la ley, hago lo que la ley diga, ¿no? O yo me quedo aquí hasta que, empresa, yo me quedo aquí hasta que venga un consultor a decirme, no, pues también infórmate, lee, ya hay mucha literatura al respecto, hay mucho debate al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que le estoy comportando, compartiendo es mi postura. Hay personas que dicen, esto es una jalada que no sirve para nada, y está haciendo que las empresas nada más gasten dinero en ser menos productivas, porque lo que tú quieras, ¿no? Y también contrastar esas ideas, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, yo sí, yo sí siento que a cada quien lo que le toque, mientras todo el mundo tenga claro que si no lo hacemos entre todas las personas, no va a salir. Claro. Un esfuerzo colectivo, y mientras estés recibiendo información, aplicarla, ¿no? Y ser. Y contrastarla, y también yo creo que es un ejercicio difícil, pero también reconocer que tampoco se puede hacer todo siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo dentro de los servicios que doy, a mí cuando me piden temas de inclusión étnico-racial, no es que les diga, pasa la siguiente ventanilla, pero sí les digo, yo no tengo contenidos, porque ni yo ni mis speakers, hasta ahorita los que somos, ¿hemos vivido discriminación racial o nos sentimos con todo el conocimiento de hablar del tema? Entonces, ¿yo qué hago? Les recomiendo que se acerquen al racismo MX con Pepe Aguilar, por ejemplo, que además es amigo mío, y les digo, oigan, les paso el contacto, o le hablo a él, brother, tengo esta empresa, yo ya soy proveedora, te integro si quieres. Entonces, también saber decir cuando esta me toca, esta no me toca, no me invitan a foros LGBT+, yo soy una persona heterosexual cisgénero, ¿no? Siempre digo, ¿quién va a haber en el panel? Porque si vamos a ser puros heterosís, no hagas ese panel, ¿no? O invito yo a otras personas, y por mucho que yo tenga la teoría, también cuidar no hablar en nombre de otras personas, ¿no? Entonces, eso también hace que volvamos a tener, pues, un poquito los carriles, y que cada quien pueda desde su trinchera, y apoyarnos, ¿no? Que es algo que también me pasa, al ser un negocio, yo tengo competencia, pero es raro, porque pues, es competencia, pero qué bueno que lo están haciendo, porque a donde no estoy llegando yo, están llegando ellos, ¿no? Entonces es así como, como raro en ese sentido, ¿no? Porque me dicen, ay, pero pues son tu competencia, sí, pero si yo no puedo darle un servicio a un cliente, los voy a mandar con mi competencia, porque lo que quiero es que esto se hable en las empresas, ¿no? Entonces es como ahí un, una, un merge entre partner, competitors. Yo lo que te diría, que es algo que a mí siempre me ha encantado de trabajar en el ámbito de diversidad e inclusión, es que sí siento que aprendes a trabajar desde una lógica muy diferente, que es casi, casi no capitalista, porque yo estoy acostumbrada adentro de las empresas en las que he trabajado, ser la persona que puede desarrollar proyectos con la competencia, y que lo hace muy bien y tiene que hacer proyectos muy lindos, entonces como que esa parte, como este músculo que desarrolla mucha gente de como, no, con ellos no, porque competimos, como practicante diversidad e inclusión, es todo lo contrario, y es de las cosas que nos hacen como más valiosas de este ámbito, y donde te das cuenta que es el, juntos llegamos mucho más lejos, o sea, de nada sirve decir, ah, yo porque soy X consultora, no puedo trabajar con estas tres consultoras, versus poder unir esfuerzos, y generar cosas mucho más padres, como tipo a veces para negociar, o sea, como para trabajar ciertas cosas con Conapredo, para negociar, por ejemplo, cuando negocié un beneficio trans, con una aseguradora, bueno, un beneficio para empleados y empleadas trans, lo que más ayudó es que IBM ya lo había hecho, y también lo que más ayudó es que Pemex ya tenía ciertos beneficios, y nos abrieron la puerta a decir, ah, te enseño todo lo que yo ya hice, como que me encanta este open door policy que puedes tener en diversidad e inclusión, donde no son secretos de industria, lo que más los hace valiosos y genera más valores compartirlos, que era como de mis favoritas. Sí, y lo ves, o sea, con estos grupos que ya hay, Pride Connection, Entrale, el foro Incluye, por ejemplo, y ves que muchas veces, por ejemplo, Pride Connection, la mayoría de las empresas que lo fundaron eran bancos, ¿no? Estaban ahí metidos, o sea, el primero en Pride Connection eran todos los bancos, y bueno, casi todos los bancos, y mucho tech, que entre ellos podrías decir, oye, pero son competidores, ¿no? Y ahí es donde ya también, y no es de, pues es que ya ves, porque se vuelve a hablar de Adolfi, porque a mí me han dicho, ah, pues entonces ves como la inclusión no es un imperativo de negocio, porque se lo puedes compartir a cualquiera, tampoco vayámonos al otro extremo, ¿no? No vas a, o sea, tú le vas a decir, tengo este beneficio, hazlo si quieres, pero ya la manera en que lo integras a tu cultura, qué le dices a tus líderes, cómo lo vive la gente, ese ya puede ser tu secreto de industria, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí es algo que se comparte, pero sigue siendo un valor agregado a tu empresa, eso sí, ¿no? El cómo lo consigues hacer, de qué manera lo vive tu gente. Y también, igual, para personas que tal vez escuchen y digan, Pride Connection, ¿qué es eso? Pride Connection, Pride Connection es un grupo de empresas que se funda en 2014, para hablar, te digo, ya van a cumplir 10 años, que cabe resaltar, y yo tuve la suerte de estar ahí, tuve la suerte de estar ahí cuando se fundó, y ya cumplir 10 años, my God, y entonces, se reúnen, o sea, originalmente, nos reuníamos para compartir mejores prácticas de inclusión laboral, afortunadamente, en estos casi 10 años, ha crecido mucho, ya es una organización hecha y derecha, yo todavía a veces colaboro más como advisor externo, y me invitan, y soy feliz cuando me invitan eventos, o me preguntan mi opinión sobre cosas, y ya es más, pues sí, un grupo de empresas, como una cámara de comercio, donde se siguen haciendo eventos, capacitaciones, se acerca a estas soluciones con foco LGBT+, en mejores prácticas, acaba de ser el último foro en noviembre, en el Centro Banamex, por ejemplo, y entonces hubo paneles de organizaciones, mejores prácticas, feria de empleo, ¿no? muy importante, y demás, Entrale, muy similar, Entrale, también lleva bastantito, yo en Entrale, realmente lo que soy es amiga un poquito lejana, porque hemos coincidido algunas veces de los chicos de Fernando, que lleva Entrale, y muy similar, solo que Entrale, está enfocada a discapacidad, entonces Entrale, asesora organizaciones, genera foros también, tiene ferias de empleo, tiene certificaciones, tiene entrenamientos, para apoyar a las organizaciones, a brindar igualdad de oportunidades, a profesionales que viven con discapacidad, el foro incluye, es de la consultora Talent Lab, me parece, y creo que sí, se incluye el nombre del foro, que por ejemplo, ellos, Talent Lab, es especialista en general, que tienen más de gestión de talento, liderazgo, cultura organizacional, y también tienen un brazo, hacia la diversidad y la inclusión, y hacen este foro donde, ya más en plan generalista, se habla de diversidad e inclusión, y alguien más que me esté faltando, hay cuales, hay cuales, viene de Centro, Centro Sudamérica, creo, no se generó en México, me parece que son colombiano-ecuatorianas, o de Perú, creo que sí, y hay cuales, así como Pride Connection, tiene un foco en LGBT+, aunque no hace solo LGBT+, pero su foco es LGBT+, y hacen cosas interseccionales, entra hacia la discapacidad, hay cuales, está con foco en género, pero por ejemplo, cada año, hacen un ranking, que es el ranking par, y no solamente, leen género, ya empiezan a leer cosas, más interseccionales también, entonces, estos son, tanto consultores, como más que consultores, estos ya son más foros, a los que las empresas, se puedan acercar, para conocer, de mano de otras empresas, es lo padre, ahí ya no es, un consultor externo, que por mucha experiencia, que tengamos, y nos la vivamos, metidos y metidas, en estas empresas, ya es la propia empresa, que hola, yo soy el delegado, de Procter & Gamble, y te voy a contar, lo que hemos hecho, ya está más enfocado, a la experiencia, la experiencia vivencial, de las organizaciones, y sus representantes, entonces, busquen a Pride Connection, son el máximo, y bueno, ¿qué empresas, lo están haciendo bien en México? Afortunadamente, cada vez más, sin mucho, son multinacionales, bueno, multinacionales extranjeras, porque hay multinacionales mexicanas, muchas son empresas, que tienen base, en Estados Unidos, o en Europa, y migran, cascadean, sus valores, sus prácticas, y demás, mucho de tecnología, mucha empresa de tech, AT&T, AT&T, por ejemplo, tiene todo un equipo, de diversidad e inclusión, ya, ni siquiera es una persona, es un equipo, de diversidad e inclusión, está haciendo bastante, el propio IBM, que bueno, es donde yo aprendí, no es mi casa, el Accenture, tiene muy buenas prácticas, Marsh Wrigley, a mí Marsh Wrigley, me gusta mucho, porque Marsh Wrigley, tiene la particularidad, de que todavía tiene plantas, tiene manufactura, o sea, tienen las plantas, de la comunidad de alimentos animales, tienen Royal Canning, tienen whiskas, ¿no? Y los M&M's, y todos los dulces de Marsh Wrigley, y es algo que, a mí como externa, me ha gustado, que me han contratado, para ir a la planta, entonces, porque por lo general, todo esto, a veces se percibe, como muy administrativo, corporativo, de la oficina, ajá, inclusión corporativa, realmente es inclusión laboral, no todo el mundo que trabaja, está sentado en un corporativo, no, Etsy, que llegó a México hace poco, trae unas prácticas, padrísimas, ¿no? ¿Y de empresas mexicanas? Cinepolis, Cinepolis fue una, por ejemplo, Cinepolis fue la primera empresa mexicana, a riesgo de equivocarme, de unirse a Pride Connection, entonces, Cinepolis, que ha ido de la mano también, del gran crecimiento, que ha tenido Cinepolis en general, ¿no? Pero Cinepolis, le ha apostado, desde el principio, a la diversidad de la inclusión, Grupo Bimbo, está haciendo bastante, sobre todo, Bimbo global, ¿no? Yo no sé si nos dejan decir marca sin tuyo, ¿no? Porque yo estoy aquí, yo estoy aquí, estamos diciendo que lo hacen bien, marca bien, estamos diciendo que lo hacen bien, estamos diciendo que lo hacen bien, Grupo Bimbo, sobre todo, Bimbo global, a raíz también, que es donde ves que es un imperativo de negocio, ¿no? A raíz de empezar a trabajar en otros mercados, donde a lo mejor ahí, por legislación, tienes que tener ciertas prácticas, las empiezas a arraigar, ¿qué es lo que le pasó a Bimbo? Cuando empezó a dar grandes saltos a global, ¿no? Sobre todo, con la compra de Saralí en Estados Unidos. Más empresas mexicanas, bueno, City van a mix, pero más por la parte de City, pero también hacen muchísimas cosas, y yo tengo la suerte de ahorita estar colaborando mucho con Grupo Herdes, y por ejemplo, algo que les reconozco es que también, yo la semana pasada estaba en los mochis, en las plantas del fuerte, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, que ya no solamente es el corporativo en bosques, ¿no? Donde también, a veces hasta más sencillo, ¿no? Pero realmente el irte a todas las áreas de la organización, ¿no? Con población de manufactura, con población operativa, con población de ventas, ¿no? Que es lo que me tocó con Herdes también, oye, y la población de ventas, pues entonces vamos a estar haciendo sesiones virtuales, porque físicamente la gente está en ruta, en México grupo modelo, pero de nuevo heredado de Avinbev. Entonces realmente propiamente mexicanas, yo te diría que Herdes ahorita, a mí me ha tocado que le esté invirtiendo bastante, porque lo he vivido. Debe haber más, pero que yo no esté tan al tanto, ¿no? Cinépolis. Pero aquí no me estás, aquí no nos estás diciendo exclusivamente con las que has trabajado, sino las que sabes que están. Las que sé, sí, o sea, estoy, hay unas que me consta, porque lo estoy haciendo yo, ¿no? Entonces, hay cine, pero por ejemplo, con Cinépolis yo no trabajo, y sé que Cinépolis lo está haciendo, con Grupo Bimbo he trabajado. Bueno, pero qué gran oportunidad todavía hay, ¿no? O sea, porque si nos está costando trabajo, nos está costando trabajo encontrar como esos nombres, creo que todavía hay muchísimo que hacer. Sí, no, y te digo, mucha banca, mucha banca está haciendo acciones de diversidad, incluso Scotiabank es una de las precursoras también, es muy fuerte en este tema, mucha fintech, me ha llamado la atención que veo que mucha fintech lo está haciendo, que son más tirándole a medianas empresas, o sea, son empresas que dicen, ah, pues somos 100 colaboradores, ¿no? Que ya no, somos 3.000, ¿no? Esto de las fintechs, ¿crees que tiene que ver también con la edad? Porque evidentemente las fintechs también están compuestas por personas más jóvenes. Más jóvenes, que uno quería, y a veces a lo mejor que hemos en ese sesgo, que uno quería, ay, pues es que los jóvenes ya traen el chip integrado. A mí me ha partido mucho el corazón ver personas muy jóvenes, muy cerradas a este tema, ¿no? O que caen en comportamientos igual, clasistas, racistas, discriminadores, depende también la demografía, ¿no? Porque puede haber talento joven que digas, bueno, ya todo el tema de orientación sexual, LGBT, súper superado, pero siguen siendo personas sumamente clasistas y racistas, ¿no? Entonces, como que se compensa de un lado, pero no del otro, hay mucho privilegio todavía, que pasa mucho sobre todo en empresas más especializadas de tecnología, por ejemplo, ¿no? Que caen en, es que aquí solo contratamos estas universidades, eso tampoco es incluyente. O solo contratar de universidades, este es en el... De entrada, ¿no? Entonces, eh, no, y también con los, eh, con lo que va yendo también, por ejemplo, del gobierno, ¿no? ¿Quién está en el gobierno que se va, este, como que den la sociedad destapando más, si es el lado de derecha, de izquierda? Se ha politizado mucho, sí. Uf. O sea, ya eres incluyente y por lo tanto eres de izquierda, ¿no? Ese, como que se ha conectado con eso, ¿no? O usas lenguaje incluyente y ya es porque votas a este partido, seguramente, ¿no? O... Y eres neoliberal. Exactamente. Y, y eso no ha ayudado mucho, que digamos. Sí, no. No, no ha ayudado mucho porque entonces la gente tiende a colocarse como del polo que le toca. Entonces, si yo ya decidí que soy de, no voy a decir, este partido político, entonces tengo que ir en contra de, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y a favor de esto y esto y esto y esto. En lugar de que realmente las personas puedan decir, pues sí, voto este partido político, pero también utilizo lenguaje incluyente, pero también tengo esta religión, pero también vivo así. Siento que eso nos ha faltado un poquito, ¿no? El que podamos decir, oye, así como yo tengo mi diversidad hacia adentro, puedo al mismo tiempo creer en esto y actuar en esto y abrazar esto y quejarme de esto, aunque crea en eso, ¿no? No es nada más de, o me voy a ciega sin dudar para un lado o a ciega sin dudar para el otro. Oye, Ceci, antes de que se nos olvide, mencionaste a Mars Wrigley y a Etsy. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre algunas mejores prácticas que tú has visto ahí? ¿Qué dirías que son como de lo más innovador? O sea, sé porque ya nos lo has comentado, pero me encantaría como también poder. O sea, el showcase de la buena práctica. Ay, es que es la mejor buena práctica del mundo. No sé si hay más empresas que lo hagan. Si sí, cacarenlo, porque de verdad fue una cosa, hablando también de esta diversidad generacional, ¿no? Tanto Etsy como a Mars Wrigley, que yo sepa, dan beneficio de duelo tras la muerte de una mascota. Y se me hacen lo más hermoso del mundo, ¿no? Que es otra manera también de ver las acciones de diversidad e inclusión. Es la manera en que hacemos programas de conciliación, vida, trabajo, más allá de programas de maternidad y paternidad, que yo creo que es el acierto que al menos estas dos empresas tienen en ese sentido. Y no es de o tienes perro o tienes hijos. No, pero hay muchas personas para quien su familia es su mascota, ¿no? Entonces, el entender esas particularidades ya de la vida cotidiana con un beneficio que tampoco es que digas, es que me va a descapitalizar que una persona se vaya tres días y se le muere su gatito o su perrito para vivir ese duelo, ¿no? Entonces, muchas veces se cree que un gran beneficio va a ser un beneficio costoso o difícil de gestionar o difícil de arraigar. Cuando todo mundo puede entender el dolor que sientes cuando fallece un ser querido de tu familia, que es tu mascota, ¿no? Entonces, es ese beneficio puntualmente que te digo, puede que haya más que lo tengan. Yo se lo conozco a Marjorie y a Etsy. Me parece un muy buen ejemplo de cómo también salirte de la caja de lo que yo creo que es diversidad e inclusión y empezar a tomar en cuenta las particularidades de la vida cotidiana de las personas y a veces el detalle que necesitas para conciliar que es eso, ¿no? Mi mascota o otro ser querido o la manera en que yo concilio mi vida. Yo trabajo mucho con las organizaciones para decirles que hoy en día ir al veterinario y ir al pediatra puede ser igual de importante para alguien, y la importancia que los líderes lo entiendan, los las líderes lo entiendan, ¿no? Y que no todo sea... Oye, cambia tus vacaciones porque Sofía, tu compañera pidió las mismas y ella tiene hijos, entonces como ella tiene que agendar más cosas, oye, pero si yo ya había pedido mis vacaciones, porque no tenga hijos me las vas a quitar, ¿no? Entonces, ese tipo de estigmas, ese tipo de sesgos, pues también tienen que ver con diversidad e inclusión, ¿no? Aunque no estamos hablando tal cual de un grupo vulnerable, por así decirlo. Sí. Esas prácticas son lo máximo. Tú, o sea, aparte de dar como esta consultoría, ¿tienes algún lugar donde puedan acceder a más información, más contenido, más como... Pues más o menos. Justo estaba hablando con Andy que yo soy pésima en las redes sociales. Es un área de oportunidad importante que tengo. La empresa como tal somos AGB Consultores, entonces AGB Consultores MX, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Tengo un gran equipo de redes, no lo hago yo, que genera contenidos, avisa, por ejemplo, de efemérides, contenido sobre temas de negocio y temas sociales en cuanto a diversidad e inclusión. Yo propiamente estoy como Ceci.devega en Instagram, es la única red que tengo. Tengo un perfil en LinkedIn que utilizo para que la gente me busque y me contrate, pero no publico artículos, ni mucho menos. Y ahí a veces también, por ejemplo, hago recomendaciones de lenguaje inclusivo, o hablo de conceptos, o de efemérides, cositas así. Y yo le recomendaría a las organizaciones que realmente, pues, busquen en general, ¿dónde se pueden acercar que son buenos repositorios de información? Está Catalyst. Catalyst está basada en Estados Unidos y Catalyst empezó como género y ya se ha ampliado a otras aristas de la diversidad. Y tienen estudios, y tienen estudios, white papers, artículos, la mayoría está en inglés. El propio CONAPRED, realmente, o sea, en México, CONAPRED es un gran lugar para conocer de normativa, de entrada, para conocer de temáticas de diversidad e inclusión, de particularidades de los grupos considerados vulnerables, de las demografías más discriminadas del país. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recomendaciones hay? Si se quieren certificar de la NOM 025, ahí dentro de CONAPRED hay toda una guía de qué tienes que tener, cómo te tienes que certificar, qué debes hacer. Está Adil, Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral, que igual arrancaron como exclusivamente LGBT+, y se han ido ampliando. Actualmente, ellos también llevan la certificación Equidad MX, que es el índex de Human Rights Campaign, pero para México. Y también, ellos también son consultores, también dan entrenamientos a empresas y tienen también, digamos que, toda la información de Human Rights Campaign para México. Realmente ya hay N cantidad de foros, de organizaciones, de lugares donde se pueden acercar a conocer más. Pero está súper bien que los menciones, porque la verdad para la gente que no tiene ni idea, están perdidos, no sé, para un empresario. Hay muchísimo, hay muchísimo, y te digo, hay muchos, hay mucha literatura, la mayoría norteamericana, la mayoría en inglés, hay algunos autores franceses, que tienen, pues que hacen propuestas muy fuertes, o sea, todo lo que tiene que ver con derechos laborales en Francia, siempre ha estado muy a la vanguardia, ahorita, ahorita traen broncas tremendas además, ¿no? Por eso, entonces, el modelo francés es súper centrado en la persona, súper centrado en la persona. Yo tengo una prima, la que quiero mucho, que justo vive en París, y el otro día me contó que le diagnosticaron burnout. Y vas con tu comprobante médico de, no puedo trabajar durante dos semanas porque tengo burnout, y no le pueden ni mandar un mail. Se me dice, mi jefa no me podía hablar nada más para preguntarme cómo iba de mi burnout, porque no puede buscarme. Qué bueno. Entonces, para allá es más person centric, mucho en Estados Unidos sigue siendo corporation centric, es tu gente va a estar bien, pero para que te trabaje mejor, ¿no? Que está bien, mientras te preocupes porque tu gente esté bien. Y te digo, en México, Conapred hace eventos, hace foros, tiene además también, no solamente, por ejemplo, a la pregunta, y no se me ocurrió decirlo, de qué podemos ser medianas, pymes y demás. Conapred tiene capacitaciones gratuitas. Súper. De inclusión laboral, como 10 cursos. Entonces, tú te metes a la página de Conapred, buscas capacitaciones, me parece que, no sé si es mensual o bimestral, se abre la convocatoria, tú dices, ¿a cuál te quieres apuntar? Si entras, ya te dicen, felicidades, tu webinar va a estar live, de tal fecha a tal fecha, para que veas los videos, tomes las clases, veas las lecturas, hagas tus evaluaciones, y te mandan tu certificado de haber completado. Buenísimo. Hay sobre violencia laboral, hay sobre accesibilidad, hay sobre básicos, ¿no? El ABC de la diversidad de inclusión, ¿no? Hay sobre lenguaje, el manual de Conapred de lenguaje incluyente, es muy bueno. Yo se los recomiendo a las organizaciones que lo usen de base, para cuando vayan a hacer sus propios glosarios, o manuales internos de comunicación incluyente. O sea, también no hay que inventar el hilo negro. Ya hay mucha información. Muchas veces creemos de, voy a empezar yo a, si quieres sí, date, pero ya hay mucho de donde puedes partir, porque esto no es tan nuevo como creemos. Entonces, ya hay mucho de, gente que ya lo intentó, gente que lo intentó y le salió bien, gente que lo intentó y lo salió mal. Entonces, hay muchas historias que leer al respecto. Y además aprovechar, pues, o sea, creo que hay beneficio que puedes utilizarlo, desde la cultura laboral y, como dices, estos lugares que estás promoviendo, que sean mucho más amables e incluyentes, hasta, pues esto, o sea, yo no sabía que había, que podías, había estímulos fiscales hacia convertir espacios para accesibilidad. Yo no sabía, ¿sabes? O sea, wow. Es una decisión inteligente del negocio, si lo ves con el negocio. Claro. Existen, existen, pero algo que nos falta mucho en México es hacer que este beneficio sea fácil y accesible de ejercer como empresa. Porque si existe, pero como empresa no puedes genuinamente hacerlo valer, también ahí se atora, que es el tema. Sí. O sea, porque eso es como, existe en teoría, pero yo creo que el hecho que no se conoce y que es difícil de usar, genera como un desincentivo. Entonces, eso es algo que yo creo que a nivel país tenemos que trabajar. Es como, oye, si tenemos el marco normativo, asegurémonos de que también tengamos los mecanismos bien planteados y las instituciones bien posicionadas para que las empresas, las personas empleadoras que lo quieran utilizar puedan y puedan hacerlo sin que sea demasiado costoso o como un compromiso más allá de lo que sea razonable para su tamaño, su nivel de madurez, o sea, todas las características que puedan tener. Y es lo que hablábamos de de quién es responsabilidad, no? Entonces, a lo mejor yo como empresa, mi responsabilidad va a ser precisamente tener todo el papeleo necesario. Disculpen, para poder registrar mi accesibilidad, no? La responsabilidad ahí, por ejemplo, de protección civil es darme los lineamientos claros a qué adecuaciones tengo que hacer, no? Para no poner a si puse ahí una rampa medio ojo y la rampa si no este 70 grados de inclinación, no? Así de porque así como nos ha pasado. De verdad que es muy. Existe es. Me parece que es por entidad federativa. Entonces protección civil tiene manuales por entidad federativa donde te dice cuánto tiene que medir, cuál es la inclinación que tiene que tener, que tiene que estar hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a lo mejor la responsabilidad de ellos es que el manual o los lineamientos estén claros. Mi responsabilidad va a ser hacerlo. La responsabilidad del instituto siguiente va a ser que me certifique sobre ello de una manera ágil, sencilla. Por eso no es de quién es la responsabilidad, pues de cada quien lo que le toque. Claro, porque yo digo si como yo el momento que tratamos de ver esto, yo estaba en Walmart y cuando yo estaba en Walmart, lo que tenía a mi disposición es un veritable ejército de abogados. Walmart también está haciendo muchísimas cosas. Pero si en Walmart nos costaba mucho trabajo entrar al tema de oye, queremos, tenemos muchísimas personas con discapacidad con certificado que están trabajando en la empresa, queremos hacer uso del estímulo fiscal. Oye, hicimos todo un proyecto del que tal vez vamos a hablar en el podcast para generar como prototipos de tienda accesible. Si a Walmart le costaba trabajo poder acceder al estímulo fiscal, ¿qué va a ser la casa de Pepitoño? O sea, ahí es donde yo creo que si las empresas independiente del estímulo fiscal o no hay que ponerle las pilas, pero ahí sí, la parte que le toca a las instituciones es ayúdenos, háganlo accesible, háganlo, o sea, creen procesos directos con información transparente, este, disponible en línea y no es por como luego otro episodio, pero vamos a tener un episodio con Laura Bermejo hablando de este justo cómo hacer accesibilidad en los inmuebles. Entonces también si a alguien le interesa ese tema, más adelante pues va a estar ese episodio. Y que bueno, ahora, ahora que lo dices, bueno, ya lo veremos con Lau, pero pues se hizo la adecuación en el teatro helénico. Entonces hay que buscar que sea deducible o yo que sé, no sé. Ah, sí, de hecho sí podrían, exacto. Sí, más como espacio cultural les conviene. Este, y ahorita un poco para cerrar, Ceci, quería preguntarte si hay alguna anécdota o algo que ha pasado como últimamente del trabajo que quisieras compartir, tipo sé que trabajas también mucho en, ahorita estás trabajando mucho en plantas, con personas que quizás están en turnos de la noche, como en partes de las organizaciones que a veces invisibilizan. Entonces no sé si también quieras como que hablarnos un poquito de cuál ha sido tu experiencia, qué falta por hacer, porque claro, todos sabemos que esto es más fácil que llegue a corporativos y hacer otros espacios. ¿Qué se puede hacer para que permee también en estos ámbitos? Sí, de hecho este ha sido, o sea, este 2023, finales de 2022, tuve la oportunidad tanto con Erdes como con Nissan de visitar plantas, cosa que para mí hasta cierto punto era medio nuevo porque por lo general era vamos al cuerpo, vamos al cuerpo, sobre todo porque venimos de una pandemia donde todo era virtual, y ha sido una agradable sorpresa ver toda la gente que cuando no es mandatorio, ha habido veces que es mandatorio, que la gente que va, que se apunta, cómo se agradece y cómo te cae el 20 de verdaderamente lo abandonados que en algunas organizaciones están, sobre todo personal operativo nocturno. Pues es que nunca nos habían dado una capacitación presencial o vas a la planta y pues está la gente haciendo el trabajo, pero no hay representantes de RH ahí, porque pues no, porque trabajamos de 9 a 6. Entonces, afortunadamente estas empresas, y no quiero que parezca que fui a estas empresas y en estas empresas vi lo abandonados que están, no, pero sí la reflexión de cuántas personas que están rotando turnos todavía, hay empresas que tienen turnos de 12 horas, entonces estás ahí toda la noche y te conviertes casi casi en una tuerca más, en un martillo más, porque ni siquiera se percibe realmente que estén siendo tratadas, pues como personas que también tienen ganas de crecer, planes de carrera, entonces hasta cierto punto fue ese shock de decir cuantísima gente, ¿no? Y también reconfortante ver que se agradeció mucho, ¿no? Tuve la oportunidad en una de las plantas que estuve con estas empresas, que haz de cuenta, yo fui, porque hasta para mí fue challenging, ¿no? De, pues ahora que estuve en los mochis, panzota, y así de, bueno, ya me voy a trabajar y eran las 11 de la noche, ¿no? Porque hice de 11 a 4, ¿no? Casi casi. Entonces, me pasó en una planta en Lagos de Moreno, donde estuve en sesión nocturna, no tan hasta nocturna, este fue principio de turno, entonces el turno empezaba 8 de la noche, entonces estuve hasta las 10, o sea, di sesión de 8 a 9, de 9 a 10. Me fui al hotel y a la mañana siguiente entré a 8 de la mañana con el turno de mañana, y después de la sesión se acercó conmigo una chica para agradecerme, no solamente la sesión en sí, porque fue una sesión de introductoria, de empatía, de respetémonos, porque también tienes que empezar desde base, ¿no? Claro. Que me dijo que su esposo estaba en el turno nocturno, y que había llegado a su casa a decirle que se había dado cuenta como incluso en la casa, él no estaba siendo empático con ella, entonces Cody dice, ay, no vale, todo lo vale, entonces, no, entonces, eso sí, organizaciones que tengan maquila, manufactura, personal operativo, que no se les olvide su gente, o sea, créanme que nosotros, si nos pagan, vamos, de verdad, o sea, oye, pues te voy a contratar una plática y es a tal lugar, a tal hora, pues si vas a contratar la plática, voy y la voy a dar, ¿no? Entonces, que no se perciba esto de es que es tan off limits, o es muy difícil, o es que no puedo parar la producción, encontramos la manera de hacerlo, ¿no? ya sea principio de turno, final de turno, hemos hecho, no el nocturno, pero sí con otra empresa de infraestructura con la que trabajo, bootcamps, donde me dicen, la gente se puede salir 15 minutos, ok, y estamos en medio de que están construyendo algo, en un cuartito, y cada media hora, 15 minutos entraba un grupo, se salía 15 minutos, aunque fueran mensajes muy cortos, para eso somos nosotros los profesionales, ¿no? Para decirte, vamos a articular ese mensaje, les vamos a hacer esta dinámica, les vamos a dejar esta mini lecturita, y tú vas a conseguirle con esta campaña de comunicación, eso es mejor a nada, honestamente, y a mí me hace ver como de verdad que es tan amplia las industrias, o sea, me ha tocado estar, por ejemplo, en grabaciones, y es lo que hablábamos hace poco, y me doy cuenta que falta muchísimo, muchísima inclusión, de verdad que es cañón, es cañón, es cañón, entonces, todavía hay mucho, mucho trabajo por hacer, y esto que mencionamos es el trabajo formal, ¿no? ¿Qué pasa con todo el trabajo informal, que no tiene acceso a este tipo de recursos, que en un país como México, o Latinoamérica, hay mucha gente trabajando de forma informal, sin acceso a estos recursos? Sí, y sin, y sin el escudo de leyes laborales, claro, ¿no? Porque, es protegidos de alguna forma. Igual, se podría debatir durante horas si nuestras leyes laborales son buenas, son malas, son deficientes, son ineficientes, son, pero hay quien, por muy malas o buenas que sean, ni siquiera tiene acceso a esa protección, ni siquiera tiene acceso a ello, que de nuevo, ese ya escapa a mi trinchera, pero para eso hay abogados de lo laboral, hay legisladores, legisladoras, que deberían estar haciendo su chamba en ese sentido, pues nada más ahora que hace unos años, ¿no? con la ley del outsourcing. Hubo muchas empresas que fue un golpe muy denso, y fue un golpe muy denso porque lo estabas haciendo mal. Claro. No, entonces, qué bueno que ya tocó ponerte las pilas y regularizar personas y no tener estos contratos de cada mesecito y entonces no guardas antigüedad y entonces no te pago yo, te paga mi subsidiaria y mi subsidiaria no genera utilidad, uy, ni modo. Entonces, todo eso se tiene que seguir mirando y seguir trabajando porque también eso es inclusión en el sentido de darle a las personas un trabajo digno, una remuneración digna por su trabajo, ¿no? Sí, sí, todavía queda. Desafortunadamente para el mundo, afortunadamente para mí no había mucho trabajo. Qué buena, de moda lo que te dedicas. Qué suerte que está de moda lo que me dedicas a lo que sé. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias, de verdad. No, un gusto estar aquí con ustedes, Y un gusto platicar de zombies. Y un gusto platicar de zombies. Y saber que te apasionan. Me apasionan sobremanera los zombies. Próxima grabación, nos disfrazamos de zombies. Un episodio de Halloween. Una fiesta. No, pero mira, por ejemplo aquí, el hecho que las puertas tengan el seguro digital, te ayuda a contar los zombies. Claro. Porque tú puedes poner, no, si tú puedes, un zombie no sabe leer. Entonces, ese es el valor agregado del humano. Entonces tú puedes poner, si eres humano, digita este dígito para poder entrar al safe zone. Ya está. Ahí está. Estamos blindados. Estamos blindados. Son tips con la evidencia. Mi psychological safety acaba de incrementar. Me siento muy seguro. Ay, muchísimas gracias. Aunque estemos discriminando a los zombies, muchísimas gracias. Aunque estemos discriminando a los zombies. Aunque, mira, es parte de lo que nos, una vez hice una sesión hablando de zombies e inclusión, les digo, eso es lo que nos diferencia. Los zombies todos son iguales. Los seres humanos somos diferentes. La diversidad es lo que nos hace humanos. Claro. Muy bueno. Si nos está escuchando un zombie por ahí y quiere, si quiere derecho a réplica. Muchísimas gracias. Un gusto, chicos. Muchísimas gracias. Y toda la información. Ah, perdón, Benita, pero si alguien, si hay alguna empresa que está empezando a impulsar iniciativas de diversidad e inclusión o que le interesan estos temas, en las show notes de este episodio van a estar colgados la página directa de GB Consultores, tus redes sociales y otros recursos que les pueden servir. Entonces, también pueden consultar eso directamente. Súper. Muy gracias. Eso. Gracias.